La señora estaba lavando los pipiames Oye, ¿qué hizo Viral? ¿Qué hizo Viral? Mi confianza me contigo No, yo en ningún momento me imagino que eso Bueno, ahora vamos a ir viendo ¿Cuánto te dio ahí? 6 millones y algo 280 dólares Sí, pero es por lo mismo que era aquí, hasta por poquito Muy poquillo ¿Cuántos segundos era? Era como unos 19 segundos 19, ni tan perteneo ¿Cómo es que la gente vea? La interacción La interacción El video que puede aparecer Si son bien vistas Pero no se ve cuánto tiempo lo veo cada canción Así que el video que tenía en mi caso No lo veía en mi no Ajá, pero Ahí en la gráfica Dale todo Pero para el video Que lo ven casi todos No lo veía en mi No lo veía en mi No, no, no. No, no, no. La paleta.